Adrián Ezequiel Cirigliano es un futbolista argentino. Se desempeña como volante central y actualmente es jugador libre. Trayectoria Rivar Plate El 11 de abril de 2010 con 18 años debutó oficialmente en primera en el partido que Rivar Plate, dirigido por Leonardo Astrada, empató con Atlético Tucumán. No tuvo la continuidad deseada, hasta el descenso del club de Núñez a la primera B Nacional, donde se afianzó como titular ganándoles el puesto a jugadores como Nicolás Domingo y Cristian Ledesma. En el paso del equipo por el Nacional B, Cirigliano se fue convirtiendo en uno de los pilares del equipo a pesar de su juventud, pasando a ser el tercer capitán del equipo. En este paso se destacó formando dupla con Leonardo Poncio. Durante el mercado de pases de verano europeo de 2012 hubo muchas especulaciones acerca de un posible futuro de Cirigliano en clubes europeos como Manchester United, Manchester City y SSC Napoli entre otros, pero decide continuar su carrera en el club en su vuelta a la primera división. Gelas Verona En julio de 2013 se confirma sucesión por un año al club italiano Gelas Verona. Regreso a Rivar Plate En los primeros días de julio de 2014, al regreso del préstamo, el DT Marcelo Gallardo le comunica que será tenido en cuenta y se entrena durante los primeros días de trabajo en el complejo de AFA en Ezeiza. Días más tarde rechaza viajar a la pretemporada, que el primer equipo realizará en Miami, en un intento de negociar su pase definitivo al Gelas Verona, el cual finalmente quedará trunco, pues el club italiano ofrecería pagar la mitad de la suma pactada como opción de compra. El 10 de septiembre de 2014, luego de ser indultado por la dirigencia, vuelve a entrenarse con la reserva de Rivar Plate, a efectos de ponerse a punto físicamente y ser nuevamente tenido en consideración del DT Marcelo Gallardo. Sin embargo, en marzo de 2015 fue detenido por conducir sin registro, en estado de ebriedad y por resistencia a la autoridad. Debido a eso fue relegado del plantel y no volvió a disputar partidos con el primer equipo ni con la reserva. FC Dallas En julio de 2015, al no ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, decide irse a préstamo por seis meses al FC Dallas de la Major League Soccer sin costo y sin opción de compra. El volante central, cuya carrera fue de mayor a menor, registró ocho partidos-6 de ellos como titular en el conjunto norteamericano. Tigre Tras seis meses en el club de los Estados Unidos, vuelve a Argentina para jugar cedido por un año y medio con opción de compra al club Atlético Tigre, con el fin de obtener la continuidad que no ha podido lograr. Al solo jugar tres partidos en el campeonato 2016, rescinde su contrato debiendo volver a Rivar Plate. Atlético Tucumán Cirigliano firmó su contrato con el Club del Norte Argentino el 7 de septiembre de 2016. Cintia Alba Longa Calcio En febrero del 2022 firmó con el Cintia Alba Longa Calcio de la Serie D de Italia. Vida Personal El 7 de marzo de 2015 es detenido por conducir sin registro y en estado de ebriedad. En agosto del 2022, Cirigliano, fue detenido por entrar a robar armado a una casa en su ciudad natal Caseros. Selección Nacional Ha participado de las categorías juveniles con la selección argentina. Especialmente en las selecciones juveniles sub-17 y sub-20. En la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2011 le marcó un gol a Corea del Norte en la victoria de su equipo por 3 a 0. Participaciones con la selección Estadísticas Clubes Actualizado hasta el 21 de abril de 2019 Palmares